...de sabor, bailemos el tema que nos dice, carita de ángel, cuerpo de tentación Vamos agarrándole ritmo y vamos a hacer esa rueda grande, grande, grande Porque eso contiene mucho sabor ¡Ale! Runa sagradísima Dale duro al acordeón Que se oiga la campana Como dice mi sabor para el ratón, chiquita de sirene Carita de ángel, cuerpo de tentación Rosa Charly, Charly y companche Mario Una carita de... Agrícola oriental y su esposa linda Fueras donde... Hago eso Esto tiene mi novia y dice que yo soy mal ¿Qué cosa? Una carita de ángel Y yo... ¡Ale, Rayy, los traviesos, hoy! Esto tiene mi novia y dice que yo soy mal ¿Cómo dice? Sí Esto no se llamará Carge Claudio y las estrellas en la rumba Una carita de ángel Échenle esa bronce, comadre Corazón de diablo Marita de ángel Ambas en las desámaras Corazón de diablo Toda la organización VIP Allá nos vemos Corazón de... El próximo 28 Francisco Céscala Corazón de diablo ¡Vale! Bocanito de río ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí no más! Como dice esta noche para Natalie Ortiz No te escondas Natalie ¡Ale, Chiveto! ¡Sabroso! Aquí está ese Fabián y los primos ¿Cómo dicen? Mañana voy a buscarlo A una novia buena moza Esta noche Para Tania Bombón Ya está vendiendo mi chelada Tania Bombón Voy a buscarlo ¡Órale! A una novia buena moza ¡Ándale esa banda! La Caroline Y no se está peligrosa ¡Ajá! ¡Hombres de la Miguel presentes! ¡Tumba caliente! Carita de ángel Cuerpo de atentación Carita de ángel Corazón de diablo Así dice Carita de ángel ¡Vámonos gatitos y los indocables, mis ejados! Carita de ángel Corazón de diablo Familia Burgo Carita de ángel Corazón de diablo Esos cueros y el muñeco ¡Ándale esa banda! ¡Ajá! ¡Habá! Para cruzoneros latinos Esa noche ¡Habá! 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 En a lo de las escaleras ¡Habá! ¡Habá! Organización Puertoalegre ¡Habá! 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 La banda doble M Hle Paquito Hle Paquito El Hugo Mixt Zamora y el Mogli Ratón Casa compare ¿Dónde andas compare? ¡Habá! Oye, Callejas y el Matuno. ¡Díselo! Esta noche para flaca y mis ejados los niños de Apá. Hoy viene con su esposa, mi güerita, romperita, jazz, chicas o yuki. Echale negro. Vamos a ponerle una al negro para que baile. Y ya está bailando mi comadre Zabaleta, Susi y Sara, Llandito. Esta noche mi flaquita, romperita, y ande, romperas de corazón. Romperas de corazón. Rumba caliente. Cazador, cazador. El famoso Manami y su esposa. Falsa Charri Charri. Con el rayo. Y su muñequita del pastel. Club Caña Brava. Eche de Club Combate. Mi amigo Ramón. Atal de Colín. Gonzalo Colín y el famoso. Perrita. Perrita. Esta noche para el Murillo y el Alex. Juro Jalpita. Es que primero los ten ingeniero. Ajá. Este es el famoso. Se va. Estos caguamos. Ajá. Mucho ritmo, mucho sabor. Ándale, perico. Ándale, perico. Quiero otro cachito. Ahí está. Esta noche dice. Para Club Amor y Salsa que ya nos acompaña. Dice que dice. Ya nos acompaña nunca si es mujer. Para Dani y Axel. El reto 0, 0, 100%. Rumba caliente. Rumba caliente. Rumba caliente. Rumba caliente. Rumba caliente. Esta noche para el Brian. Demo. Juanito Ragoña. Y la gente de la doble M. Abra. Se acaba. Se acaba. Se acaba. La cuatro veinticinco presente. Carita de Ángel. Cuerpo de tentación.